Hoy os traigo una prueba y un unboxing de la cámara SV205 de la marca SV Boni. Nos la han mandado para que la probemos y la analicemos un poco. Así que vamos a destriparla, a ver qué nos ofrece y a qué tipo de usuario va dirigida. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. ¡Empezamos! Esta es la cámara planetaria en color SV205 de la marca SV Boni. Seguro que muchos de vosotros ya tenéis accesorios de esta marca. Y es que en la mayoría de productos tienen una relación calidad-precio muy buena. SV Boni tiene actualmente tres líneas de cámaras astronómicas y esta, concretamente, es la de la gama media. Viene en una caja de cartón muy minimalista, bien protegida, con su cable de alimentación y control de 1,2 metros, instrucciones y un trapito para limpiarla. Podemos ver ese puerto USB en azul, realzando ese 3.0 que nos asegura una velocidad de transmisión de datos considerable y a la vez tan necesaria. Estamos delante de un sensor de la marca Sony, concretamente el modelo IMX179 de 8 megapíxeles. Esta cámara nos permitirá capturar vídeos hasta 30 frames por segundo. Aunque si queremos exprimir la calidad de imagen a fondo, tendremos 15 FPS a 3.264 x 2.448. Tenemos una DC de 10 bits y una ganancia máxima de 120, que a priori será más que suficiente. Con un peso de solo 100 gramos y compatible con Android, Linux y Windows. Mencionar que según las especificaciones no parece que tenga compatibilidad con Mac. Y ahora, el detalle que me ha sorprendido más, un píxel extremadamente pequeño. Estamos hablando de tan solo 1,4 micras de píxel. Personalmente, no me viene a la memoria ninguna cámara astronómica con un píxel tan pequeño. Además, lleva un filtro incorporado IR Pass, que nos irá muy bien para combatir la turbulencia atmosférica. Y bien, una vez hechas las presentaciones, ya solo nos queda descargarnos el Sharp Cap, que es el programa de captura recomendado por SV Bonnie. Esta noche tenemos luna llena. Alguna vez ya hemos mencionado que no es la mejor luna para sacar detalles, pues la cantidad de luz nos limita bastante. Ya que los mejores detalles los podremos obtener cuando tengamos regiones con sombras. Además, no solo pruebo la cámara, sino que voy a probar el software de captura, el software de procesado, y será la primera vez que vaya por la luna con mi actual telescopio, un Newton 200-800. Como podéis ver, todo van a ser pruebas y primeras veces. Así que esta sesión puede ser representativa de lo que os podéis encontrar el primer día que uséis vuestro nuevo telescopio con una cámara que desconocéis y encima con un software nuevo. Vamos a ver qué sale y crucemos los dedos. El planteamiento inicial podía ser hacer un mosaico lunar a máxima resolución. Y como bajamos a 15 fps, vamos a subir tiempo de vídeo a 3 minutos. Aunque para la luna se puede hacer foto, yo soy partidado de realizar vídeo y apilar todos los frames después en uno solo, filtrando por los mejores y con más detalle. Esos vídeos los apilaremos después con un software que también utilizaremos por primera vez, del que he oído hablar muy bien, Astro Surface. Y con ese mismo, después de juntar el mosaico en Fitchwork, que tampoco he usado nunca, terminaremos el procesado. Tenéis todos los enlaces del software utilizado en la descripción. En mi cabeza sonaba muy bien y era espectacular. Podría haceros otro vídeo donde todo hubiera salido bien, con más paciencia y enseñaros lo bueno que soy y todo eso. Pero ni soy tan bueno ni se aprende sin cometer errores. Y creo que en esta sesión no podía haber cometido más. Así que lo repasamos para que los tengáis en cuenta. Para empezar, el enfoque no es del todo fino. Aquí no podemos usar una máscara de batin off o un enfocador automático, por lo que lo haremos a hojo y el mío, esta noche, no ha estado muy fino que digamos. Para continuar, una vez tenemos la primera región en la imagen del Sharp Cap, ajustamos los parámetros editables hasta que tengamos la imagen como queremos. En este caso, he querido hacerlo en blanco y negro. Aquí cometí otro error. La primera región estaba bien expuesta y no quise cambiar los parámetros para tener todas las regiones iguales. Y es cuando nos encontramos con regiones quemadas por demasiada luz. Habría que ver la ganancia y exposición por separado de cada zona. Una cámara con mucha profundidad de pozo o full well tendrá más tolerancia y permitirá captar zonas más luminosas sin quemarse. He estado buscando el full well de esta cámara, pero no lo he encontrado. De todos modos, tenemos que tener en cuenta que estamos captando una superficie muy luminosa. Y creo que nos podría haber pasado con cualquier otro. Vamos a los parámetros de vídeo. Decidí grabar vídeo a la más alta resolución que me permitía, a 15 FPS y compensar los pocos FPS con 3 minutos de vídeo. Eso nos daría unos 2700 frames, de los cuales, posteriormente apilaríamos el 30 o 40% de los mejores. Pues no hacía falta ser muy listo para darse cuenta que mi portátil de 250 GB de memoria colapsaría en nada. Creo que en la cuarta tesela del mosaico ya no tenía memoria. Aparte, se terminó dos veces la batería y tuve que parar para cargarla. Realmente, creo que un minuto o minuto y medio a 1080 con 30 FPS hubiera sido lo óptimo. Después, tenemos el tema de cuadrar las teselas del mosaico a ojo. Sobre todo si la superficie de la luna que captamos es pequeña, con distancias focales relativamente altas. Veremos la luna bastante ampliada y deberemos dejar un buen margen de unión y asegurarnos de captar toda la superficie. Si no, corremos el riesgo de que el mosaico final quede algo como esto. Así que he tenido que conformarme con solo procesar una parte de la luna. De todos modos, os voy a enseñar cómo juntar las teselas en Fitchworth para crear el mosaico. Abrimos Astrosurface y en Files, abrimos el archivo de vídeo que queremos apilar. Le damos a OK y vamos a la pestaña de Analizar-Registrar. Y esta será la interfaz para el apilado. En la primera sección, le hemos dicho que utilice el algoritmo para superficie y seleccionamos también superficie en la parte inferior. En la sección inferior izquierda, para activarla, debemos seleccionar una superficie. Si nos pasamos de tamaño, nos saldrá en rojo. Así que seleccionamos una zona en verde y le damos a Analizar. Este proceso tardará unos minutos. Cuando haya terminado, vamos a Gráfico y aquí escogemos qué cantidad y calidad de frames queremos que nos seleccione para pilar. De 1548 frames, le hemos dicho que seleccione los 503 mejores, que corresponde al 32,5%. De la siguiente sección, activamos Multipuntos y lo aplicamos en Set. Veremos cómo la imagen se llena de cuadros de referencia. Y de la última sección, le damos Crop, para que nos devuelva una imagen bien recortada y en formato TIFF. Cuando ya tenemos todos los parámetros que queremos ajustados, le damos a Stack y el proceso de apilado empezará. Este tardará varios minutos y finalmente nos dejará en la carpeta origen del vídeo el archivo resultante del apilado en formato TIFF. Estos parámetros son los que he utilizado yo y no tienen por qué ser los mejores para todos los apilados, ya que solo si en lugar de la luna estuviéramos haciendo un planeta, ya en la primera sección cambiaríamos los parámetros a disco o planeta en lugar de superficie. Para montar el mosaico en Fitchwork, una vez tenemos las teselas apiladas, simplemente abrimos Fitchwork. Abrimos los dos archivos de las teselas que queremos unir. Escogemos un punto común en las dos. Lo marcamos en cada una lo más preciso posible con la ayuda de los gráficos de ayuda de la derecha. Y vamos a combinar imágenes y hacer mosaico y automáticamente nos generará un archivo nuevo que será la unión de los anteriores. Simplemente tendríamos que ir sumando nuevos archivos al resultante para ir montando el mosaico. Una vez tenemos la imagen o mosaico que queremos, volvemos a Astro Surface y lo abrimos como archivo. En esta misma página ya vemos la sección de ajuste que es el que utilizaremos. Tenemos opciones como recortar imagen, rotar o modificar el tamaño. Pero la opción que utilizaremos ahora en primer lugar será la de Levels o Niveles y la L Contrast. Hasta que quede una imagen a nuestro gusto. El paso siguiente será jugar con las tres opciones de la última columna. Deconvolución WVN, deconvolución RL y los Wavelets. En los dos modos de deconvolución deberemos generar una área de interés o de selección. Y modificaremos los parámetros y le daremos a Calculate. Cuando veamos que el resultado está a nuestro gusto le daremos a Do All para que se aplique en toda la imagen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La barra deslizante superior es el grado de aplicación de ese weblet. Y la barra inferior la potenciación que le damos dentro de ese grado. Igual que antes jugaremos hasta encontrar el resultado que consideremos apropiado o a nuestro gusto. Y le daremos a Do All para aplicarlo a toda la imagen. Y lo guardaremos en Save As. Una vez tenemos la imagen procesada y guardada ya podríamos darle algún último retoque con algún editor y podríamos publicarla si es lo que deseamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nunca os mostraría opiniones que no fueran sinceras y reales. Muchas gracias por vuestro tiempo, vuestra confianza y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!